Me enteré de una promoción que solamente Car One Ford tiene. ¿Qué tienes que hacer tú para conseguirla? Es bien sencillo. Hay que llamar al 89 89 33 33 y vas a decir un amigo, una amiga, un compadre quiere comprar un auto y si tú logras cerrar esa venta, Car One Ford te da una comisión. Así como lo escuchaste, solo llama al 89 89 33 33 y llévate tu comisión. ¿Quién te consiente más? Piensa inteligente, piensa Car One. ¿Quién te consiente más?